Y vida mía y la danza Mi s-a împlinit un vis Ce am îmbunit la promis La promis din prima zi Că n-o prea ună mai confin Mi s-a împlinit un vis Ce am îmbunit la promis Mi s-a promis din prima zi Că n-o prea ună mai confin În ochi a cua de mireasă Mi-ai împlinit un vis Din lumea ea cea mai frumoasă Asta mi-a mireasă În ochi a cua de mireasă Mi-ai împlăcat iubirea mea Din lumea ea cea mai frumoasă Asta mi-a mireasă Mi-ai împlinit un vis Mi-ai împlinit un vis Mi-ai împlinit un vis ¡Cum ce am să m' congracise as! ¡Faça a lumbii culpona! ¡Criștea mea iustitardă! ¡O știe nu mai puteze! ¡Cum ce am să m' congracise as! ¡Faça a lumbii culpona! ¡Criștea mea iustitardă! ¡O știe nu mai puteze! En un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, mi lume e cea más frumoas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, mi lume e cea más frumoas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, en un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, te ame imbracate uniria mea, mi lume e cea más frumoas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, en un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, mi lume e cea más frumoas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te mireas, te ame imbracate uniria mea, mi lume e cea más frumoas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te mireas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te mireas, frumoas me amireas a mea. En un lugar que te tremere l개 las miocas me amoreas mea. En un lugar que te ameas, frumoas me amareas terra, en un lugar que te ameas, frumoas me amereas a mea. En un lugar que te ameas, frumoas me no te amereas, La voz de la voz Y en tu suflete en el meu Así te voy a ir a ver En toate inicia la mea Te iubes bien esa mea Y en tu suflete en el meu Así te voy a ir a ver Y en tu suflete en el meu Y en tu suflete en el meu Y tu te vea my Y tu te da seama Ce frumoasă ești Y en tu suflete en el decu' Te iubes bien esa mea Tu enamesullo Y tu te vea my Y tu te ești La primul MENTI A primul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!